El Mount Batur es un volcán ubicado al noreste de Bali, el cual tiene una altura de 1717 metros y está marcado por una superficie terrestre colapsada llamada caldera volcánica, que se extiende a unos 75 kilómetros a la redonda sobre la cual se han asentado algunas villas a las faldas del volcán y al lado del lago Danaú Batur. La caminata o senderismo o trekking o hiking comienza desde la parte sur oriental del volcán muy cerca del lago o también puede comenzar desde los parqueaderos a varios metros arriba del mismo. El objetivo es alcanzar la cima antes de las 5 de la mañana para poder contemplar el amanecer, luego recorrer alrededor del cráter del volcán, contemplar los paisajes que se pueden ver de todos lados y luego descender para llegar al punto de partida. En las villas cerca del lago es posible encontrar sitios de camping, hostales, además templos y está altamente recomendado visitar los baños termales sobre el borde del lago. También existen varios senderos por donde se puede recorrer el volcán, sin embargo subir a la cima y recorrer alrededor del cráter es el sendero más famoso de todos.